hola soy víctor de premaratón.com hoy os traigo un vídeo con las primeras impresiones del polar grittix no es una review completa no he terminado las pruebas pero si me estáis preguntando mucho entonces os voy a contar cómo van y enseñar las las novedades unas primeras impresiones de este modelo en un primer modelo de polar pensado específicamente para outdoor y parece un reloj de outdoor el bisel metálico pero recordar este grittix no deja de ser un vantage es muy similar en cuanto a tamaño la parte trasera del reloj el pulsómetro no deja ser un vantage con un nuevo bisel metálico que recoge también el acople de la correa con correas de 22 milímetros estándar ya no lleva estas fijas el bisel metálico que os he comentado han añadido respecto al vantage han añadido la brújula el aviso de giro en la navegación el widget del tiempo os lo voy a enseñar tiene también pantalla táctil tiene un pequeño widget con el tiempo que podemos ver la previsión que nos conecta con el móvil tiene la función furwise en la alimentación nos va a programar alertas en función de la intensidad de nuestro de nuestro ejercicio de la intensidad y de la duración cuántos carbohidratos vamos a tomar entonces en función de esa intensidad o si tenemos mayor intensidad lo recalculará nos irá dando avisos vale tiene el full wise que he visto y la función hill splitter os lo pongo aquí que es una pantalla que lo que hace es contar subidas y bajadas vale luego podrá analizarlo en polar flow los ritmos y la distancia de esa subida y bajada independientemente es como un lab automático pero para cuestas entonces no es que son vantage pero tiene todo el vantage v o casi todo hay muy pocas funciones unas métricas de forma física pero los dos tienen altímetro barométrico y se han añadido nuevas funciones de navegación el diseño me gusta mucho aunque se parece un poco a los fénix y al asunto 9 tendréis un vídeo en el canal comparando con más detalle estos dos modelos el fénix 5 plus y el grittix el diseño es acertado han acortado los acoples de la correa con lo cual es bastante compacto este es un 6x pro veis la diferencia este 51 milímetros 47 milímetros pero al ser bastante fino 13 milímetros añadimos uno y medio más con el pulsómetro pero es muy fino para ser un reloj grande de 47 milímetros no queda grande lo han hecho bastante compacto es una parte de las que más me ha gustado por eso la idea de enseñaros el reloj en un vídeo la correa tiene un pequeño relieve muy similar a la del vantage v no es lisa completamente es elástica aunque no tanto como la del vantage yo no sé si que si quizás compraría una un poco más elástica al ser compatibles con 22 milímetros de estándar de relojería no se compraría otra de 9 10 euros para llevarlo un poco más cómodo aunque es bastante ligero 64 gramos de peso no se nota mucho al llevarlo vale entonces la pantalla de 30 con 4 milímetros 1 con 2 mantiene la del vantage v misma resolución no es una pantalla muy brillante y es táctil vale sobre todo para manejarnos en los widgets funciona muy bien el bisel metálico que tiene también los acoples y cristal gorilla glass autonomía según polar 40 horas en gps la realidad 33 con modo gps con glonas autonomía modo diario lo con notificaciones pulsómetro la teórica de polar siete días la realidad yo he hecho dos cargas completas con alguna salida entre medias de gps cinco días cada cinco días hay que cargarlo tenerlo en cuenta que no va a llegar a los siete no es que funcione mal sino que con el uso habitual se quedará en cuatro días y medio largos 5 pulsómetro hay una pequeña modificación sigue siendo el precision prime pero ahora el vantage tenía unos leds verdes no sé si se aprecian bien y ahora esos leds de alrededor que se cambian por unos leds amarillos en teoría para que se adapte mejor a muñecas como la mía con mucho pelo o de piel oscura y funciona bien cuando lo llevamos muy apretado si el reloj se mueve el pulsómetro no va a medir bien tenerlo en cuenta este modelo que llevarlo muy apretado luego os enseñaré las pruebas manejo igual que el vantage tenemos los widgets vale aquí tenemos el de sobrecarga entrenado demasiado le dio pulsaría y vería el estado de la carga cardiovascular vale me dice que no entrene tengo también el de la frecuencia cardíaca vería aquí la frecuencia cardíaca hasta ahora estos los widgets son igual que los del vantage salvo el del tiempo la última sesión de entrenamiento aquí accedería al historial de entrenamiento puedo manejarme tanto táctil como con botones vale aquí tendría toda la información de la última sesión aquí tenía la energía usada la novedad el full wise es que tanto me avisa si programo una estrategia de avituallamiento o tras la carrera me dice de esas calorías cuántas han sido carbohidratos proteína o grasa sólo hace con las zonas de frecuencia cardíaca bajas frecuencias consumiré más grasa vale en función del tiempo cuánta proteína y carbohidratos a zonas de media intensidad o alta intensidad es interesante es una de las novedades que no tiene lo que no tiene el vantage v más cosillas en cuanto a los widgets recoge recoge la planificación automática de entrenamientos es decir en función de lo que yo he hecho el día anterior me dice que hago una sesión de pulsaría y me da varios ejemplos y que nunca en cargo normal movilidad dinámica vale y con diferentes vale animaciones tengo las animaciones para el ejercicio me va diciendo lo que voy haciendo vale ese es una de las cosas que ya tenía los pantallas y que el critics recoge otro de los widgets que tengo el del tiempo que os he dicho antes la actividad diaria los pasos que he ido dando vale esto es exactamente igual simplemente quería mostrarlo para que veáis que es idéntico ese es el manejo para llegar a los deportes o directamente con el menú al iniciar entrenamiento vale veréis que el menú es el mismo que tenía los diferentes deportes piscina aguas abiertas ciclismo tía triatlón exactamente lo mismo os quiero enseñar ya que estamos aquí desde ese botón podemos bloquear la pantalla o se damos una vez entrar los ajustes ajuste te ahorra energía la retroiluminación vale favoritos sugerencias donde son las sugerencias de entrenamiento del fit spark que nos muestra lo que deberíamos hacer en función de lo que hemos hecho favorito los entrenamientos que hemos cargado que he cargado yo en polar flow ritmo de carrera es la última actualización del vantage donde yo programo un objetivo de distancia y un objetivo de tiempo y tener una pantalla donde me va diciendo por delante o por detrás de ese objetivo de tiempo y distancia vale es como un virtual partner o algo similar el cronómetro de intervalos el cronómetro de cuenta atrás y las rutas esto es interesante porque aquí veis que hay dos tipos una con el icono verde y otras con el icono del track el icono verde son las que me importó directamente desde comut como descomo parecido a wiki log y la aplicación es muy fácil conectarlo desde polar flow vincula y las cuentas y todo lo que crea allí me lo pasará automáticamente a polar cosillas cuando yo cargo una ruta me deja que me guía hacia el punto de inicio de la ruta o si ya estoy a mitad de la ruta hacia cualquier punto más cercano a la ruta no está mal el zoom es automático el track se ve muy claro en la pantalla quizá los avisos estos avisos que están en pantalla se ven muy poco tiempo es decir no están en la pantalla todo el tiempo ni te avisan 150 metros antes del giro eso falta un poco pulirlos también tengo avisos cuando salgo fuera de la ruta con lo cual aunque se pueden importar cualquier tipo de rutas y es muy fácil importarlas una navegación simple por ejemplo no tiene el seguimiento del perfil de altitud que sí que tienen los los fénix lo que más me ha gustado es la pantalla gil splitter una pantalla más la voy a enseñar aquí una pantalla más desde polar flow aquí tengo la de segmentos esta sería y en función de seguir subiendo bajando es un contador de cuestas esto me lo va contando en la pantalla y luego voy a polar flow en la web en la aplicación móvil sólo tengo completo y veré como tengo todos los datos por subida bajada en llano entonces es como un auto lab de es un lab automático de cuestas para ese tipo de entrenamiento está muy bien también tengo los segmentos de estraba vale con la cuenta sumer cuando tengo un segmento cerca me avisará vale me saldrá este aviso automático y luego en esta pantalla podré ver cuánto importante por detrás la velocidad y la distancia me queda para ese segmento no te cambia la pantalla automáticamente el aviso sí que es automático pero bueno tiene segmentos de estraba que también los tenía el vantage v en las últimas actualizaciones más cosillas las pruebas no es una review recordar simplemente para aquellos que tienen pisa por por comprarlo para saber mi opinión inicial gps sin problemas he hecho varias pruebas tiene el gps de sony y está bastante domado no tiene los problemas iniciales que tuvo el vantage en cuanto al gps he hecho varias pruebas de 40 kilómetros en ciclismo y comparado con varios gps en la distancia la diferencia son 100 metros y me da unos tracks muy buenos tanto el global como cuando en rotondas o algunos giros extraños o saliendo de la ciudad que es donde más fallos suele haber en carrera también los tracks son muy buenos y con diferencias de 20 metros con respecto a otros gps es que valen 300 euros más altímetro muy bien hecho sólo una prueba subida una cuesta para probar el gil splitter y las cuatro subidas me clavó el altímetro aunque la gráfica no es a puntitos es decir que va interpolando cada uno o dos segundos pero en los resultados de ascenso y descenso tanto en las pruebas que he hecho en plano no me han dado locuras es decir mide muy bien en plano y las altitudes las mide bien de momento de las pruebas que he hecho pulso a ver lo más complicado este cambio de precision prime parece que funciona mejor en muñecas con vello y oscuras en un casco comparado con una cinta de pulso veis que las gráficas son casi exactamente iguales en ciclismo funciona muy bien las medias me dan iguales las gráficas hay muy poca diferencia si tenéis una prueba es donde la gráfica es casi idéntica comprado con una banda de pulso es muy bien qué pasa que en intervalos y no lo llevamos muy apretados en cuanto el reloj se mueve un pelín la gráfica es horrorosa vale cuando hay mucho movimiento de manos y se mueve el reloj la gráfica no mide bien entonces la misma prueba llevando el reloj muy apretado es decir apretado no que pierda la circulación mide muy bien es decir el problema del pulsómetro o el problema que he encontrado yo en las primeras pruebas es que si se mueve un poco la medición no es del todo buena si le habíamos apretado sí que va a ser por eso decía que quizás comprar una correo un poco más elástica puede resolver eso resumen cosas que me gustan el diseño ya me gusta mucho es compacto muy ligero el gil splitter es una función sobre todo para los que entrenan encuestas o de niveles es una función muy buena porque me lo separa no tengo que hacer ya las manuales es decir lo podría hacer con las manuales en garmin o en junto perfecto pero esto me lo hace automático el gps funciona bien sobre todo más que sea un pro es que no ha dado problemas la autonomía modo gps casi llega a las 33 34 horas y el precio final 420 euros no me tira para atrás como muchos modelos de garmin o de asunto es un tono de varo es decir partimos de 420 en seis meses 370 seguro entonces el precio y como es decir funciona muy bien el común es decir se se importan muy bien las rutas con lo cual no tenemos wiki log pero si está como cosas que no me han gustado algunas se pueden mejorar la navegación es simple los avisos deberían estar más tiempo hay que meter yo creo que debería dar un paso polar y meter el seguimiento del perfil de la ruta que metemos una pantalla más no lo tiene ningún modelo ni lo tenía antes el 800 pero deberían ir mejorando sobre todo la navegación teniendo en cuenta que si comparamos estos modelos con los fernix 5 plus o los fernix 6 estos tienen mapa mapa color por lo por lo que aparte de crear rutas los polar deberían ir mejorando la navegación si quieren realmente ser competencia en una gama media alta de relojes de outdoor el pulsómetro hay que pudrir un poco para evitar es sobre todo que sea un desastre cuando se mueve un pelín es decir que tiene solución si lo llevamos fuerte en la muñeca pero eso debería mejorar pero no es un desastre de pulsómetro es decir en ciclismo funciona muy bien lo único que hay que tener en cuenta es que no debe moverse el reloj en la muñeca alguna cosilla también pero ya es problema de no sólo del grittis sino del vantajes no me deja configurar cosas una vez inicio la actividad es decir si yo me tengo una actividad quiero poner una alerta de ritmo no me deja solo me deja regresar al inicio tampoco me deja cargar las rutas a mitad es decir eso deberían que yo a mitad de una actividad pueda cargar una ruta o pueda poner una alerta de ritmo y distancia es decir un objetivo de ritmo de distancia y la batería lo otro no me ha gustado no es que no me guste pero no son siete días son cinco es decir no llega a esos siete días que dice polar en el modo diario cuando salgo un par de veces a correr pero en general la idea de hacer el vídeo es porque me ha gustado es un modelo que de polar que me ha gustado y no me ha pasado con como en otros modelos que dices vale lo has sacado a mitad hacer no el reloj está muy completo el gil splitter me ha gustado mucho el fue el guay para los que les tomen muchos geles o hagan tiras muy largas les puede servir tiene la brújula que no tiene el vantage un diseño bonito y ligero es decir me gusta hay cosas por pulir y hay que tener en cuenta que es un reloj de 420 euros no siempre hay que comparar relojes de 420 euros con relojes de 700 de todas formas la review la publicaré intentaré lo antes posible tenéis los comentarios para cualquier duda y nada si os gusta darle like y cualquier duda dejarla en comentarios saludo